En una ollita colocamos 3 tazas de agua, una taza de azúcar y un cachito de canela. Lo mezclamos y dejamos que hierva. Vamos a utilizar un kilo de guayaba. Les quitamos los dos extremos y las partimos por la mitad. Una vez que hirvió nuestra agua, vamos a ir agregando de poco en poco y con mucho cuidado las guayabas. Las mezclamos y las dejamos hervir hasta que nuestras guayabas estén infladitas. Son 5 minutos aproximadamente. Ya que estén listas, apagamos la flama y las dejamos enfriar completamente. Las guardamos en un recipiente con tapa y las refrigeramos. Es recomendable refrigerar mínimo 30 minutos nuestras guayabas antes de servirlas. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un like y suscríbete. Cualquier duda o comentario, háznoslo saber.